Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy. El día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la fase 3 de lo que sería este evento que tenemos hace ya bastante semanas llamado Noche Estelar. Bueno, antes tenía otro nombre más largo que sería Noche de Tejido de Estrellas y bueno, no sé por qué lo habrán puesto o lo habrán acortado acá. Y bueno, como podrán ver, por acá ya tenemos lo que sería la fase 3, como les decía. Y bueno, vamos a tener dos dificultades. Lo que sería matar a estos bichos en conjunto en lo que sería nivel normal y también en desafiante. Ya probé lo que sería desafiante, es bastante fácil, la verdad no es nada complicado. Así que bueno, se les va a ser bastante sencillo poder hacer esta misión. Y bueno, como siempre que pasamos de lo que serían las fases, vamos a tener misiones nuevas, que bueno, lo primero nos va a decir en la fase 3, nos va a decir que subamos un arma a lo que sería el nivel 120. Ya no debería tomar las armas que nosotros ya tenemos subidas, así que directamente la podemos reclamar. Y tenemos por este lado lo que sería hacer estas misiones o matar los bosses este nivel desafiante dos veces, el nivel normal cinco veces y lo que sería abrir cofres con chip en este caso o en un total de seis veces para poder obtener todo lo que serían estas monedas de certificado de espejo. Les recuerdo nuevamente que bueno, si ustedes no hicieron lo que sería la fase 2 y la fase 1, todavía la pueden realizar. Que bueno, prácticamente lo mismo, solamente que son en menos cantidad y en este caso no les pide matar a lo que serían estos bosses, sino que algunas otras cosas como los jefes de mundo y en este de acá era matar cinco enemigos, así que bastante facilito. Bueno, con la llegada de lo que sería la fase 3 tenemos dos cosas importantes. Recuerden darle a lo que sería el cofrecito aquí que dice el 55%. Una vez que le den van a poder obtener lo que serían 100 cristales ospuros. También vamos a estar en carrera lo que sería el 100 por ciento, que les recuerdo aquí nos van a dar lo que sería este cupón especial y también se nos habría desbloqueado lo que sería la fase 3 o la tienda de nivel 3, que aquí ya podemos canjear un montón de cositas. En mi caso siempre lo primero van a ser estos núcleos rojos y después el resto de lo que serían los materiales. Les recuerdo que también en el anterior vídeo les dejé cómo poder farmear estas estos certificados de espejo de forma FK para que no tengan que estar ahí dándole todo el día a hacer estos bosses. De igual manera es bastante sencillo, así que no se preocupen. Y bueno, como les decía anteriormente, es bastante sencillo hacer esto de lo que serían los bosses estos de acá. Solamente lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, si quieren ir a lo que sería este lugar, le dan a ir, le dan a emparejar y ya directamente deberían emparejarlos con lo que sería un grupo. No sé si ahora mismo habrá gente haciéndolo en normal. A ver, vamos a esperar un poquito. Bueno, ahí salió una. Le damos aquí a probar y nos vamos directamente a lo que sería la partida de aquí. Bueno, ya nos encontramos dentro directamente. Ahí tenemos lo que serían los dos bosses. Recuerden no atacar enseguida apenas entren. Esperen que lleguen sus demás compañeros, como podrán ver, solamente han llegado dos y se van reconectando lo que sería los demás. Así que esperen un poquito y ya una vez estando todos, van a atacar. En estos bosses lo más importante es tener en cuenta de que tienen que estar pendientes de lo que serían los escudos, de romper escudos, ¿vale? vamos por aquí, vamos a ir 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 por aquí, vamos Se muere una... lo que se queda uso, eh? Tiene que matar otra bomba, así que ya vamos a fallar. Y como les dije, esta, bueno, tocó el nivel normal. Bastante facilito y sencillo de hacer. Y bueno, como les dije anteriormente, pueden darle a las dos para que, bueno, les salga cualquiera primero y bueno, ya después van gestionando cuál de las dos es la que les falta. Bueno, una vez salido de lo que sería la instancia, se viene nuevamente el regalito. Lo que sería la noche estelar. Y bueno, se irían a lo que serían las misiones si es que ya la tienen completa. Bueno, en este caso a mí me faltarían hacerla cuatro veces en el nivel normal y una vez más en lo que sería nivel desafiante. Y bueno, el resto sería solamente abrir cofrecitos y nada más. Y bueno, reclamar lo que sería la tienda. Bueno, espero que el video, gente, les haya servido. Si es así, que saben que pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. También les pido perdón porque, bueno, no he podido estar trayendo tantos videos seguidos como siempre lo hago. Ya que, bueno, he estado trabajando full y... Y bueno, trato de grabar cuando se puede, más que nada. Y bueno, espero que estén todos bien. Les mando un saludo a todos. Cualquier duda consulta acá abajo en la descripción. Ya saben que yo contento lo más pronto posible. Y bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima, gente. Adiós.